¡Jajajajaja! Y la paz querida, ciudad maravilla del mundo ¡Jajajaja! Y la paz querida, maravilla del mundo Pedacito de cielo que está cerca de Dios Por ti, mi tapita, baño con devoción Con bella alegría, junto al pez de mayor Gracias, Señor, por los milagros Por la vida, mi felicidad, por mi familia Este año, tapita, dame fuerza y valor Ser guía de bella amor para tus hijos Mi gran poder, cultura, fe y tradición Yo bailo con devoción, en la fiesta mayor Mi gran poder, cultura, fe y tradición Yo bailo con devoción, junto al pez de mayor Tienda buena, junto a los prestes mayores Dos mil gente Antonio Alemán Riveros La voz y ahogarte de viveros A devoción, en la tienda de gran poder Mi gran poder, cultura, fe y tradición Y la paz querida, maravilla del mundo Pedacito de cielo que está cerca de Dios Por ti, mi tapita, baño con devoción Con bella alegría, junto al pez de mayor Gracias, Señor, por los milagros Por la vida, mi felicidad, por mi familia Este año, tapita, dame fuerza y valor Ser guía de bella amor para tus hijos Mi gran poder, cultura, fe y tradición Yo bailo con devoción, en la fiesta mayor Mi gran poder, cultura, fe y tradición Yo bailo con devoción, junto al pez de mayor Y la paz querida, ciudad maravilla del mundo Mierda buena Y esto es Mierda buena Junto a los prestes mayores Dos mil veinte Y la paz querida, ciudad maravilla del mundo Y la paz querida, maravilla del mundo Pedacito de cielo que está cerca de Dios